Mariano Brandan es estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE. En esta nota nos cuenta sobre su gran experiencia de estudiar durante un semestre en la Universidad de Wiberach, Alemania. La experiencia ha sido, la verdad, ampliamente beneficiosa creo en todos los sentidos. En lo personal creo que la materia que más me ha interesado, o de las que más me ha interesado, ha sido una, geotecnia y cimentaciones, que es la que tenemos acá también en la UNCE. Y una que se llama, en alemán es, Siedlung-Base-Wirtschaft, y que es básicamente una materia bastante análoga a lo que es Ingeniería Sanitaria. Hay una materia que tenemos en quinto año aquí en la Universidad que se llama Hidráulica Aplicada, y está la misma materia allá. Y si bien, creo que en base a lo que he aprendido aquí, he podido cursar la materia, entenderla, rendirla y al final aprobarla, gracias a Dios. Porque si bien es un desafío bastante grande, digamos, tener que cursar una materia, no solo en otro idioma, sino en alemán. Creo que gracias a los conocimientos o a lo que hemos aprendido, digamos, en esta universidad, he podido resolver esa falencia. Así que la verdad que estoy totalmente satisfecho con lo aprendido acá en la UNCE. Una sugerencia, la verdad, que le podría hacer a mis compañeros, tanto de la facultad, de la carrera en sí, como de otras facultades, porque la verdad que la universidad ofrece muchas oportunidades en ese sentido, es de aspirar, digamos, a poder cumplir los sueños. Porque, personalmente, esta oportunidad que acabo de realizar es un sueño que lo venía teniendo desde hace mucho tiempo. Quiero dar fe, digamos, de eso, de que los sueños, sinceramente, están para cumplirse. Propio de esta experiencia, digamos, te da la oportunidad de poder autovalorarse mucho más. Si he aprendido a hablar en otro idioma, ha sido gracias a que la universidad me ofrecía los cursos en sí, desde un principio, desde que empezó la carrera, que eran los cursos gratis para los estudiantes de la facultad. Entonces, la verdad que ha sido una culminación, diría, de tanto sueños como sacrificios. Creo que, más que nada, ese es el mensaje que quiero darle a todos mis compañeros, que los sueños están para cumplirse, pero que uno tiene que trabajar día a día para poder lograrlos.